Muy buenas a todos, que tal, como estáis, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por pasaros por aquí Y bueno, como estáis viendo, yo os traigo un nuevo vídeo Y esta vez es un vídeo, por primera vez en mucho Traigo un nuevo directo, digo os traigo un nuevo vídeo, porque es un nuevo vídeo Un nuevo gameplay en live, en un live, vamos, o sea, no vais a verme la cara, pero es un live, vale Porque estoy grabando mientras juego y comentando mientras juego Porque si no, me va a grabar si no juego, en fin, dejando estas paranoias que me entran en la cabeza Uy, que me muero Vamos a empezar una nueva partida, he jugado un poco, vale, estuve jugando hasta el primer boss Para ver un poco como era este nuevo Dark Souls, para ver si era más fácil, más difícil que el anterior Porque si era más difícil que el anterior, pues no lo iba a traer al canal Principalmente porque si veis mis vídeos más antiguos hay Dark Souls 2 Y en Dark Souls 2 la verdad que pillé una barbaridad Subí 4 capítulos porque es que se me hacía eterno, para avanzar un poquillo Tenía que estar mogollón de tiempo, entonces decidí dejar de subirlo porque se me hacía muy pesado Pero creo que este Dark Souls 3 puede ser más rápido, más ligerito Y además me pilla con más fuerza porque me pasé el Dark Souls 2 prácticamente entero No llegué a terminarlo, pero me quedé a súper poco, entonces vamos a ir a saco paco con este nuevo Dark Souls Entonces, ¿por qué os digo que tengo un nuevo personaje? O sea, un... ¿un nuevo? ¿un nuevo? ¿Por qué os he dicho que he jugado? Pues porque vais a ver que tengo un personaje No he guardado el personaje en sí los niveles Pero sí el diseño, para no tener que hacer ahora todo el personaje Que también es un puntazo Para si eres de estos que empiezan nuevas partidas porque te va mal Como me pasó a Miendas, los dos que empecé varias veces porque eso era una puta locura Y no os estoy dejando ver esto, ¿verdad? Estaréis diciendo, ¿por qué no te callas un poco y nos dejas ver esta escena? Que es de las pocas escenas que tiene el juego, porque no creo que tenga muchas Que majos son estos, me van a poner morados, chavales Un poco la verdad que espero que os guste esta serie No sé con qué frecuencia la traeré No puedo hacer directos, llevo toda la semana intentando hacer directos Esa es otra de las cosas que os quería comentar en este vídeo Y es que mi conexión a internet va fatal Quería hacer varios directos, además este fin de semana Tenía pensado haceros un directico de Battleborn Un directo de la beta de Doom también Porque están las dos betas actualmente disponibles En Xbox One, en PC, estaban ya La de Battleborn por lo menos estaba disponible antes Y la de Doom me imagino que también estará Entonces eran dos juegos que me apetecía enseñaros Porque son dos juegos que me han gustado bastante Lo poco que he jugado He jugado más a Battleborn que a Doom Pero me están gustando los dos Y es una pasada lo bien que se ven las escenas de este juego Es una pena que el juego en sí luego no luzca tan tan bien Pero vais a ver que luce muy chulo Lo bueno de que esté grabando en directo En vez de, o sea en directo no Que esté haciendo un live en vez de grabar en directo Es que vais a ver el juego bien A 1080 en vez de a 720 Entonces vais a ver este juego como se ve realmente Bueno, siempre pierdes un poco de calidad, ¿no? Pero, ¿me entendéis? No va a ser como en los directos que tengo que bajarla Por lo poco que he jugado creo que nacemos O sea, nacemos muertos Es una frase un poco rara, ¿no? No nacemos muertos Empezamos muertos y salimos así de la tumba Es decir, es como que nos han resucitado Una vez muerto Y ahora me puedo hacer mi personaje, ¿no? Yo he seguido hablando durante la entrada, ¿vale? Por, bueno, pues el ruso gamer Te lo he dicho dos veces ya Desde que ha empezado La primera no la habéis visto Pero te pide el perfil Aunque ya lo tengas iniciado Él por si acaso Te dice que le digas el nombre O sea, el perfil Y ahora tienes que volver a ponérselo Pues el mismo Está claro Sexo, hombre, joven Vale Vale, aquí clase Me voy a poner Mercenario Que es la que más me gusta Sin duda alguna No Los regalos de entierro Aquí tenemos varios, ¿vale? Para que veáis todo esto Voy a enseñar luego un poco Las opciones que hay El nombre, el sexo Está claro Mujer o hombre Anilla de vida Me voy a poner aquí Luego hay caras predeterminadas Hay constitución Y luego aquí en apariencia Tenemos más opciones Otra vez tienes la opción de sexo Con todo el que se pueda Digo, hombre Edad Jóven, maduro Muy envejecido Voz Que va a ser joven Físico Pues este Detalle Tal, tal, tal Vale Lo que iba a hacer es cargar Favorito Veis aquí tengo mi personaje Tal ser mi personaje Está escuchimizado Como yo, ¿vale? Está delgadico Delgadico Pero mete unos guantazos Que reviente Ya lo vais a ver Veréis, con esa clase Poco va a meter Pero llevaréis razón Poco daño hace Pero lo hace muy rápido Y me gusta porque se mueve Bastante bien Tal Creo que puede ser la clase Que me convenzca Esta Aunque luego ya sabéis Que al final Podéis ir subiéndote niveles Y de una clase Pasar a otra Porque al final Solo afecta un poco A los atributos Con los que empiezas Y las armas Con las que empiezas Luego Me imagino Que será como Los demás Dark Souls Podrás coger Más armas De más fuerzas Y te subes la fuerza Si no Pues no Y si no Pues seguirás Manteniendo Un poco esto ¿Veis? Veis a lo que me refiero Estamos Estamos en un maldito Cementerio O sea Es que estamos muertos Empezamos el juego Ya muertos Es algo muy típico De Dark Souls Muertos O cayéndonos A un abismo extraño El caso Es que no empiezas Bien Luce muy chulo La verdad que Luce muy 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 bien Este juego Vale Le he dado a la X Sin querer Y he tomado Un frasco de estos Empezamos bien Bueno Esto es el entrenamiento Si queréis Bueno Si alguien Está pensando Que son estos mensajes Son Un poco los controles Para que te vayas Haciendo la idea De como Funciona Repide esta Es que ya sé Como va Vale Porque como os he dicho He jugado Un trozo Hasta el primer boss Ni más ¡Ey! Me has dejado algo Dame, dame Gracias Ah que no me lo ha dejado Que es que estaba En la fuente Es verdad Pero si para haber jugado Vas un poco A lo loco Pues es cierto Además Me ha pasado un objeto Ahora que recuerdo He dejado un objeto Y lo voy a coger Porque no quiero Dejarme nada Está aquí Ahí está Tenemos esto Está una mitad Que esta es bien Genial Porque me imagino Que esto va a ser Como los demás Souls De los demás Souls Mira Está bien dicho Porque De los demás Dark Souls Pero si los demás Souls También Porque está El otro Que no sé Como era Pero era también Dark Souls No me sacas No me sacas No me sacas A ver Flechitas Ven Ven Te voy a contar Yo Una cosa así Muy interesante A cascarla A ver A ver Me mola Me mola Esto de todos Arrastras Los cadavres A donde te dé la gana Vale Aquí viene El primer rival Chungo Del juego Vale Que si os fijáis Mira aquí Ya el tutorial Lo que te dice Es que aquí Te des la vuelta Y que te pires Por donde vienes Pero Yo no soy Precisamente Una persona Que haga caso A lo que ponen En los carteles Así te irá la vida Pues no puede ser Pero Pero vamos a por este Tío Hola Hola señor Señor lagarto Que se ha comido Un bote de licor del polo Oye O sea Pegarme esta hostia Así ya De primera Sin presentarte así Ni nada No está bien Que lo sepas Uy Uy Igual deberíamos De curarlos Solo igual Por aquello de Lo que pueda Paso Que me muerdas Con esos piños Que tienes De cristal Que te los vas a romper Pero es que llevo Ah es que mira Llevo Llevo una cosa mal Si 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 Ahora Ahora la llevo bien Dos espadas Esto es lo que yo quería A veces que se va Lo de fijar Al objetivo Se pone Muy nervioso Porque veis Tengo que volver A fijar Nos vamos a echar Para atrás Le voy a tomar Un frasco de estos Para tener toda la vida Sé que podía Haber aguantado Igual Un poco más Pero no me la quiero jugar Nada con este Picharraco Tío Tranqui Tranqui Me voy a alejar De la cola Porque esa cola Que tiene Es bastante Pelicurosa A ver si me enchufa Porque estamos Encerrados Eso le ha hecho daño Vamos bastante bien ¿Eh? Vamos a hacer El combate No En el fondo Hacemos Control Se ha quedado a puntito Si no llegamos A perder Ese frasco Que no he tomado Al principio Del gameplay Lo habríamos hecho Vamos a ir a poner No voy a hacer corte Ni nada Porque está bastante cerca Y ya habéis visto Como he estado En llegar Así que va a ser Llegar otra vez Directos Pum Del tirón Y lo vamos a reventar Ya os lo digo yo Que vamos Vamos a poner Vamos a hacer Unos vasos Con ese cristal ¿Por qué unos vasos? Pues no sé Porque es lo que Se me venía a la cabeza Un cristal O un collar ¿Para qué quieres un collar? Pues no sé Para tener Que es un collar De lagarto Lagarto petrificado No sé si os he enseñado Pero se puede seguir haciendo Los críticos estos Si pillas por la espalda Yo nunca he sido Demasiado hábil Con eso Porque nos vamos Anda mira Para hablar De estos De estos es lo que Víais Y uno lo reventamos Bien Tenemos los tres frascos Si ahora Lo hacemos bien Y no liamos nada Lo tenemos Digo yo Si lo hacemos como antes Deberíamos de tenerlo Voy a recoger mis almas Bien Para hablar Pues una te vas a llevar He levantado Muy Pero que muy Poco Joder tío No me conviene nada Estar cerca de las paredes Pero nada Tranquilidad Que antes Lo hemos hecho muy bien Tranquilidad Vamos a recuperar energía, es que esto de que se quite la fijación, o sea, el apuntado o como queráis llamarlo, ¿dónde te has ido?, ¿que te ibas a tu casa?, uy, ese muerdo, Uy, esta hostia sí que nos ocupa, vamos, saca sus castellitos, vale, voy a alejar de la cola porque la cola es muy peligrosa, todavía no nos ha intentado dar con ella, pero creerme que lo va a hacer, no, va, 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 cuidado, 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 vamos a apuntarle, si no lo podemos atacar porque llegamos muy tarde, esta sí, vale, ese ataque que tiene De lado con la mano De verdad que es El más hijoputa que tiene Tío, por hablar Vale, segundo intento Se está quedando A nada Pero a nada O sea, os digo que En el directo, en el directo no En la partida que he hecho para probar, a ver como iba Llegué hasta el primer boss A este me lo cargué, pues a la primera no Pero a la segunda sí que me lo llevé a este tío Al boss me lo cargué a la primera prácticamente sin vida Me había olvidado de ti, tío colega ¿Por qué vienes? Podrías haber seguido con tu vida Tranquilamente He de venir a morir Vale Tranquilito 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 Voy a pasar desde la ballesta Porque no creo Que venga hasta aquí Realmente Así que voy a pasar de Como de la mierda ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué? Vale Uy Vale Ahora estamos liberando Vale Hemos quitado un trozo Punto de esa maja Ustedes las ha frenado en seco No sé Realmente no sé por qué no me han dado estos cristales Estos cristales últimos No, los anteriores Tenían que haber dado No preguntes No te dará otra que no te ha dado No te darás como te ha dado Y así compensará Buah Ese ataque Ese ataque es mortal Ese ataque que hace ahí Es el que nos revienta Pero sí o sí A ver Acá ¿Vale? Bien Tiramos ¡Uh! No, no, no Tiramos Rápido Antes de que se dé la vuelta Y venga por más Fijaos lo que le queda Siempre me enchufa esa Voy a curarme No me la pienso jugar Déjame pegar al aire Por favor Déjame pegar Maldito aire Venga, tío O sea, estás a un guantazo Bien Bien Ahí está Ahí está Lo que hemos sufrido Por una escama de titanita Por favor ¡Ah! Bueno Y 4200 almas O 4100 almas Que nos ha dado, chaval Sí, señor Perfecto Nos piramos de aquí ¡Uf! Una victoria sufrida Pero... Pero merecida Tercer intento, eh Si no ganaba en esta Os iba a hacer un corte Para que no Estuviéramos aquí Dos horas Pero... Pero bien A la tercera A la tercera, chavales A la tercera A la vencida Ven aquí Vamos Te quería pillar por detrás, tío Pero mira Si vamos a estar así bailando Todo el día Pues te mato y fuera Si no me confundo Aquí había otro tipejo De estos así esperando Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? Te mueres Bien Gracias Vale 4300 almas Sí, señor Y aquí llega el primer paisaje Increíble De dar House Que maldita preciosidad No, no, no Es que Miradlo bien, tío Esto va a ser La maldita Miniatura del día, tío O sea, es Increíble Lo bonito Que luce San tema Los paisajes En Dark Souls Es una auténtica Es que No sé Qué elegir De miniatura Por Dios Espérate Que yo estoy aquí Muy feliz Lo mismo Lo mismo vienen Y me revientan Uy, esto es muy bueno Esto es muy bueno Para nosotros Hoguera encendida Descansamos Tenemos los tres frasquitos Y vamos a por Tipo ahí abajo Pero No sé si va a ser buena idea Ir primero a por ese tipo O va a ser mejor Ir por aquí Porque esto Sí que llega hasta el jefe Pero Poco os crees Ya que me acuerdo mucho Otro que se está haciendo el muerto Oye, quiere pillar también De antes Hombre Hombre Y su primo Que ha venido por detrás Yo no te había invitado ya a la fiesta A que te tire al barranco Hombre Por desgraciado Mira, sí, sí, sí Ven Vamos Vamos Te voy a enseñar una cosa A que nos caemos nosotros Vais a ver Este es Este es el momento Ruso Eres gilipollas Adiós Que te vaya bonito Desapareció entre las nubes Podríamos ir por ahí abajo Pero algo me dice que Habrá cositas por aquí Que nos hayamos dejado Por ejemplo Pero mientras corre saldo Me parece realmente útil Ah, jaja Vale, ya sé para qué me resulta Realmente útil Para coger esto Vaya Pues no No sé que no hemos llegado Esto suena Efectivamente A tutorial Para que aprendas a hacer esto Bien Bien Un tipejo Para al lado Una mezquita Ya soy el más chulo A ver, creo que Voy a bajar aquí Uh Espérate que no sé yo Si va a haber sido hasta la mejor idea del mundo Una bomba incendiaria Vale Me gusta Vale, detrás de esa puerta que habéis visto Vale Voy a volver a intentar Coger esto Está el jefazo El maldito jefazo Esto no lo había visto la primera vez que jugué También os lo tengo que decir Pasé de aquí Totalmente A mi peda Otro fragmento de titanita Uy Esto es muy bien, eh Muy fácil Nos están dando fragmentos de titanita ¿Veis ahí? Ahí está el El muchachote Y creo que como He perdido un poco de vida con esta gente Y por investigar todo este trozo entero Y no dejarnos nada Pues Vamos a hacerles lo siguiente Vamos a volver A la hoguera Vamos a descansar Se van a volver a generar Ya lo sé Porque esto siempre Pasa en Dark Souls Pero Nosotros tenemos Toda la vida Ahora es muy típico de mí Que yo hago esto Para llegar con más vida De la que he llegado antes Y acabo llegando Con menos Ahí 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 lo tenéis Ahí tenéis lo que os digo Que hemos recuperado Pues una mierda Eso es lo que hemos recuperado Ahora directamente Voy a bajar por aquí Sin perder vida Voy a bajar A donde este buen hombre Tenemos un poquito más No es mucho lo que tenemos Pero Llegas a dar este con la fecha Y ya Nos quedamos igual Y vamos a meternos aquí Hola Tenemos a este buen hombre Pobre cico está aquí Se ve que lo han atravesado un poco ¿Sabes? Te voy a quitar esto Que es que yo creo que Que te está molestando Si lo sé yo Vas a estar mejor ¿Eh? Tú Ahí ves ¿No ves cómo ¿Ves cómo estás mejor? Ahí Podrías darme las gracias No me vas a dar las gracias ¿A qué no? Qué gracias Vamos A ver Pues no me das Muchas gracias Te voy a haber educado Pero que aguantad Oye Oye Relájate ¿No? Yo a ti te maté a la primera A la maldita primera La verdad que a veces Cuando no grabo las cosas Y me salen genial Digo ¿Por qué no estaría grabando? Luego cuando grabo Digo ¿Por qué estaría grabando? Es una cosa La mala Karma Llámalo Que no es lo mismo Jugar sin comentar Que jugar comentando Llámalo como te dé la gana Pero el caso es Que nunca salgo igual Venga tío Que te pides Vamos No te vas a quitar vida Pero Porque yo he querido Un movimiento Ahí está Y a ti pues también Por Frechitos Atravesado Yo no me acordaba Que aquí había niebla Claro es que Claro Como no morí Morí con el traste Pues no vi la niebla No vi la típica niebla De Darson Hola Ostras tío ¿Qué te ha pasado aquí? No mePU No me ¿Qué te ha pasado un día? No, 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 no No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando, flipao? No, 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 no El brazo ese mutante cabeza El brazo barra cabeza este que me sacas No, eh ¿Qué me lo aplastas? ¡Hijo asqueroso! No, 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 no No me agarres, no me agarres con esa Con esa garra que tienes, hombre Esa cabeza, güey ¿Cómo has sacado masa? ¿Para convertirte en esto? Eh, es como en Resident ¿Para vez acaban? Hay carne para convertirte en esto ¿Estás mutando más, tío? Este hombre estuvo cerca de Charmau ¿Estás mutando, perdón? Así, así de lo cerrado ¿Index? ¿Index fuera? Ahí estamos, bien Bien A la segunda A la segunda Esto va muy bien Esto es lo que yo me esperaba Cuando dije Voy a grabar Dark Souls Esto es lo que yo esperaba Sí, señor No, la mierda que me pasó el otro día Vale Vale Pensaba que esto no iba a salir bien Vale, como veis Ahora Estamos puestos Como con fuego Fijaos, veis Echamos fuego Esto es una movida Que no sé qué pasa ahora O sea, realmente No sé en qué afecta esto Ni nada Voy a descansar, hombre Que sí voy a descansar Ahí me voy a ir yo a la aventura Sin descansar Ni de palo Vale, llevamos 28 minutos Además no va a haber cortes Así que de momento vamos bien Vamos bastante bien de tiempo Abremos esto Espada recta recta Bien Primera arma diferente Que la que llevamos Bien Eso está bien Sí, señor Esto es como que ya se acabó El tutorial, ¿verdad? No voy a... No, pero no voy a... Uy Ahí hay algo Hay un regalito Y ahí hay un escolta Del regalito Hombre, estaría bien Que no tardaras dos horas En venir Porque, ¿sabes? Si vas a tardar dos horas En venir casi Que voy yo A por ti Y acabamos antes Si veo es un escudo Genial Esto es muy típico Ir a esquivar Y caerte A la mierda De abismo Que haya en ese sitio O abrir una puerta Que te lleva a ningún sitio Pues estas cositas De Dark Souls Y ya hemos perdido Lo que cojones fuera El estado ese de llama Qué rápido Qué bien Qué genial Cuánto nos ha durado Madre mía No, no, no O sea, rueda Rueda hacia atrás Uy, es que me... Me la juego Me la juego Muchísimo No me el pipejo O sea Buah, cuánto Me la dan la lanza Que te mueras Venga, que antes Nos hemos muerto Porque somos gilipollos Ahora te vas a caer Tú, hombre Te vas a caer Los dos Cabrones Ahí, ahora A cascarla Venga Como le caiga alguien encima Va a flipar Muy bien Para una mierda De hueso de regreso Genial Vale Ya no somos llama Así Hemos perdido eso Sea lo que fuera Sirva para lo que sirva Pues ya lo hemos perdido Tengo que mirar a ver Qué es eso Y si es importante Porque seguro Que era algo importante Aguantar con ello Yo que sé Uy, espérate Espérate Que aquí se empiezan A juntar ratillas Y una rata No es un problema Pero el 5 Ya es una plaga Te miento como Como asustado ¿Sabes? Como que no querías atacarme Vale Qué bonito este abismo Aquí Hacia ningún sitio ¿No? Es sospechoso Todo Uy Qué marcas de ¿Por qué hay gente Que ha muerto aquí? Oye, espérate Que igual han muerto Por ir a mirar Marcas de muertos Otro que La gente tiene Tiene una especie De obsesión Por suicidarse ¿Qué hay por aquí? Y esto Todo esto Para mí Todo esto es nuevo Entonces No sé qué Me cago en El chucho No sé qué esperar No iba a decir Pues espérate Perro Esquelético Te tenían que Hablar un poquito Más de comer Hombre de Dios Madre mía Pues frasco De estos Porque como no sé Lo que me espera Pues yo no me la juego Tenemos una asco Que no sé Para qué valdrá Pero para algo Valdrá Como todo en este juego Todo vale para algo Va Curioso Por aquí No hay nada Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí Por ahí hay camino Por aquí también hay camino Más ¿Por qué la gente Se suicida en todos los barrancos? ¿Qué ven? ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué esperan obtener? Más manchitas de sangre Visiones de desgracia Uy No sé qué quiere decir eso De visiones de desgracia Pero como Que no me suena bien No, 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 no No me suena nada bien No tengo ni puñetera No tengo ni puñetera Ahí a donde estoy Otro hueso de regreso Muchos huesos de regreso Me están dando a mí No sé por qué No sé por qué me parece Que nos vamos a perder Y no vamos a poder regresar Más que usando huesos de regreso ¿Qué paso sirven los huesos de regreso? Para regresar Su propio nombre lo indica Hueso de regreso Uy Espérate Aquí delante Donde ha puesto el otro Visiones de desgracia Yo no sé Donde ha visto Estas las visiones De verdad Ahí Ahí que te he visto Tú Tú quién eres Uy Mira, mira, mira Que no le hago una mierda De daño Que le hago menos daño Que no Que no le hacía nada Madre mía Mira, mira Te tiro a tus amigos, tío Así vas a acabar Como ellos Este tío Tiene pinta De que De dos leches Bueno Contigo No, 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 no Estoy muerto en realidad Me da chaval Ostras Ostras con el espadachín Este chaval Vamos a conseguir Hacernoslo, sí o sí, pero No sé yo si va a llegar A mucho más el vídeo de hoy Ya llevamos 38 minutos No sé que haga un corte En la segunda batalla contra el Lagarto asqueroso Lagarto pétrido Cristalino Como queráis llamarlo Vale, ahora tenemos Lo he conseguido Pero agonía delante, sí, sí, hombre Eso está claro No esperarías Un camino de rosas delante Vale, el camino que hemos hecho Es por aquí Voy a intentar pasar de todos esos Porque yo lo que quiero es Recuperar mis almas Habla de confianza, sí, sí Confianza en ti mismo Si no me confundo, hemos venido por aquí Hombre, que sí, mira que Qué fácil Vamos a matar a estos dos Antes de que Se unan luego a la fiesta con el otro Que no les quiero invitar Vamos aquí, vamos a jugar Venga, vamos Ven, ven, ven Ven aquí alante Vamos a jugar Ven, 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 ven Que te voy a poner morao Cómo nos ha puesto, chaval Tres espadazos y A cascarla Sirve de mucho La campana esa Creo que la usa en Navidad Vale, venimos por aquí Vale, he hecho para arriba Para arriba, para arriba Por lo menos no tenemos que matar a nadie Por este camino Lo cual es un puntazo Para lo que no se ha valido Ahí, ahí tiene pinta de ir a ver A ver el tema del bueno Parece también En la catedral esta Tendremos que entrar Tal vez temprano Yo estoy investigando todo lo de fuera Pero poco nos queda por fuera ya Vamos 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 Qué bien Voy, pues bueno Hostia Hemos hecho pupa, eh Uy, uy Uy, uy Uy, el barranco Uy, el barranco Cómo estamos jugando Con él Madre de Dios Uno de los dos se cae Ya te lo digo ya Vale, ven aquí Aquí No, tío Pues vamos a hacer un último intento El ultimísimo ya De los ultimísimos Ok, vamos a hacer un último intento Siempre lo pongo aquí No sé por qué Si el subconsciente me traía ese mensaje Me lo tenía que haber aprendido ya Que es por aquí directamente Fijaos que esta vez se ha quedado A muy, pero que muy, muy poquito, tío Tenemos nuestras almas Cogemos Vamos a este par de parguelas No se sabe hasta dónde vamos a tener que retroceder Vamos a este De una llena Vale, retrocedemos Vale Vale No sé, turra da mucho para atrás Turra da mucho para atrás que Que ahora mismo te revienta Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí Espero que os guste El próximo día empezaré desde este punto Recuperaré mis almas Y volveremos a enfrentarnos a este tipejo Y investigaremos todo lo que nos queda Pero de momento llevamos ya 43 minutos de vídeo Así que nada Espero que os guste esta serie No sé con qué frecuencia pienso traerla No sé si van a poder Voy a poder volver a hacer directos Espero que sí Porque estos no pueden seguir así Si no tendré que llamar a mi compañía de internet Y hacer algo, ¿vale? Y nada Que espero que os guste Que si es así Dadle like Favoritos Dejad vuestros comentarios Con lo que queráis Sobre todo Si podéis dejarme algún consejito Alguna ayuda con este juego Me vendría realmente bien Y nada Que nos vemos Un saludo Y muchas gracias por pasaros por aquí Ese saludo Ese despido Me ha quedado muy extraño ¡Gracias! ¡Gracias!